Se realizó otra manifestación en diferentes ciudades del país, por las calles y avenidas de diferentes ciudades, desfilaron carros, ahora le llamaron el claxonazo, esto contra las políticas del gobierno federal y bueno pues también pedían entre las diferentes manifestaciones y pronunciamientos que hicieron la salida del presidente Andrés Andrés López Obrador. Por cuarta ocasión, integrantes del grupo Frente Nacional Antiamlo se manifestaron en Coatzacoalco, salieron desde la avenida Universidad al poniente de la ciudad hasta incorporarse en el malecón costero. Fueron alrededor de 30 manifestantes en sus automóviles los que salieron a recorrer las calles. Falta de trabajo y delincuencia, corrupción al por mayor y pues es necesario que paremos esto, que frenemos todo esto. Agregaron que continuarán manteniendo las manifestaciones por varios meses más, guardando la sana distancia y sin bajarse de sus unidades. En la Cámara Rodolfo Castañeda, Mónica Ricardes, Noticieros Televisa. Este sábado se llevó a cabo una caravana en donde cientos de vehículos pertenecientes a integrantes del Frente Nacional Antiamlo recorrieron céntricas calles de la ciudad de Córdoba con la finalidad de dar a conocer sus inconformidades a través de mensajes que fueron colocados en cartulinas y lonas que llevaban los coches y camionetas. Todo este movimiento se llevó en calma y sin incidentes. No obstruyeron el paso, solo circularon lentos por el centro de la ciudad de Córdoba, sin ocasionar caos vial. Por lo regular, los días sábados y domingos, a nivel nacional, se llevan a cabo estas caravanas en donde expresan inconformidades en contra del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Carlos Da Silva, Noticieros Televisa.